Buenas noches, hoy vengo con un poquito más de jueguitos, parte 2, Spooky Edition, y eso, no tengo mucho que contar, espero que esté todo bien, eh, hola, vamos a empezar con House of Evil 2, no sé cuál es el 1, ni me importa. Pero House of Evil 2, espero que entiendan bien, y esas cositas, ay, ay, Spooky, no sé, no diría que no hacía stream por eso, quería al menos venir con algo. Y gracias por dejarme un poco sordo, un real. Espera un momento, este logo lo conozco. Oh no, la bandera de México como español. Ah, yo con, ah no, ese era Portugal, soy un imbécil. Ah, un momento. Reiniciar. Antes que me olvide, también voy a, a poner mis cositas en, no, no molestar, porque si no va a ser horrible. Ahí está. Así que tenemos, inglés, UK, esto es Francia, China y, ah, entonces, es portugués de Portugal. Bueno, esta vez no tenemos pañal, lo cual me sorprende un poquito. New game loading. New game. Eh, the current save will be deleted, are you sure? Pero que, que, que save? Oh. Hmm. Llevaba un tiempo que no jugaba a juegos de estes tipos. Oh no. El testo está super mal hecho. I was at work, stood in a corner, and did not betray much importance to what was happening. He said then that Max would wait until I arrived. I am very sorry that I did not leave work that day, and did not help Max. They both went missing. After serving a shift in the police, I went to the conclusion in Mijdenov's mansion. But it was already late all the residents of the mansion. And also Max and his wife were missing. No evidence was found. Best subtitle ever. And two years have passed since that moment. I was dismissed from my job as I spent all the time having investigation. Today I had a dream where Max called for help. So I decided to go again to inspect the mansion. Perfect. Very nice. Very nice. Hello. Is anyone there is here? Is anyone is here? I am not in the middle of the new orimates. I am not in the middle of the new weekend. And the higher in the middle of the new day. Oof, que incómodo. Tee. Ah, ¿me puedo esconder acá? Bien, al parecer que sí Ok Este asset de De mansión Le he visto 21 millones de veces ¿Dónde está el sangre aquí? Antes no había sangre Ok, para empezar el sale Press 3, take the book Then press F And press the buttons Highlight them in ping After you read the spell Left click to cast the pentagram Drop some The door What? Ok 3 F para el sale R N-N-N-T-N Nostro nomine dominio Fuggete parte spiritum imuntum infernum What the hell? Que acaba de pasar Ehmm Ok Ok Al parecer soy Maguito Remove the book Press 1 To use master case open the inventory and by pressing E After clicking on the master case and confirm After clicking on the door and break the lock And break the lock Ehmm I suppose What is this door from here? Lock click Yes Y Ay Oh dios mio Esta cosa Ahmm Inventario Sacarme el inventario Porque no puedo No, no, no puedo moverlo Y ni siquiera puedo sacar, salir del juego Estoy trabado en esto Fantastico, fantastico, fantastico Uggh Ok Eh Fantastico, fantastico, fantastico Goddammit Ehmm Ah Ah Oops He moment Ahí Esta bandera no era francesa, es la bandera rusa, como pude ser imbécil Para confundirla Ah, bueno, voy a tener que comprarme otro loading ¿Hay un loading? Ah, bueno, me lo mali Hello ¿Hay alguien que está aquí? Jajajaja No se puede ver si era eso Uh Is anyone is here? Is, is here ¿Alguien que está aquí, está aquí? Bueno, ya, ya me sé como, como hacer el casting Aprieto 3 E F R I Ay R N N T E T D D Nuestro Nome Ne Dominion Fuggete parte spiritom y mundom inferni Sigo sin entender por qué Hmm Y dónde ser este pentagrama de la nada Ah Ahora sí Eh A Abrir esto, supongo Con cuidado Y cerrar el inventario Y ahora presionaré Move Move Con Z Eh Ah, no, no es con Z Es con X Fuggete parte No quiero jugar I need to go here Oh, musica de SIDER Resident Evil 3 Jajaja, to save the game Mato, mate How I like the mate To save the game, go to the casket Open the inventory by pressing E Click on the seal In the inventory, close the inventory And press E in the basket You can hide in the closet From the demons, from the spirits Nabrigal gate hidden What? Do not forget to turn off the flashlight In the closet Ah Ok You don't have print To save the game Ah It's basically Resident Evil I think it's not the first time I see this And in fact, I think it's not the first time I hear this song What do you mean? I have to equip myself I'll say that yes I'll close the inventory and press it to record Ufff That's a bad thing What is this? What is this? What is this? Corredor 2 Me does it Do not see it I just put my camera When I move my camera To make my camera How do I move it? To render it at the same time So a ver si, ok, ahi, ya, tengo unas cositas blancas y no puedo pasar para allá, ok me encanta como veo siempre el mismo layout de esta mansión en un montón de juegos ahhh he pasado por la misma mansión cuantas veces ya ah, este es el principio ya fui para arriba, que, que, entonces que puerta hay una puerta acá arriba, acá arriba no esta abierta eh 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 what the fuck no, cierra, cierra, cierra la puta puerta ok jajaja jajaja jajajaja cierra la puta puerta ay 6666 no puedes entrar acá ya how, how you can't enter here mmm es bastante feo la verdad yao yao jajajaja jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Mira Aprecien al monstruo Ay que juego de mierda que hacen estos tipos Bueno, chill Tengo baterías y otro print Y tengo mi... Tengo bastante corazón, WTF La clase de textura es esa Parece como que si le agarraran un bicho normal Y le metieran una textura super fea Y una textura como de vaquero Que desastre dios mio Que te hicieron Tengo que ver cual era el asset ese Pero ese no es la textura de ese asset Bueno Un juego de mierda mas No, no quiero saber que siga Gracias Demasiado Eh Let's Mortis Este juego es Y este juego es Se me abrieron la resolución que no debia Se me abrieron la resolución que no debia Detalizacion Detalizacion Que es detalizacion? Reflexions Todas estas cosas Todas estas cosas Al menos ponerlo en low No acuerdo con ellos Em No me cambio nada la resolución Ah Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto primero Como en otros juegos Hay white Hay white Hay white Tomando un mate Tomando un mate Ah Bueno Hmm Es muy clasico estos juegos Que demoran un año Y medio Para poder abrirse Para despues buggearte Y volver a cargar Ah Y El amor me traje mi mate Porque si no Yo sufriría un montón Aunque no parece que estoy haciendo Uh oh. Things happened, like massive disappearing of cows and pigs, and after all of this, he said about my mom and other people that vanished. According to his words, everyone who wanted to get off the island, go missing. Today is June 28, 2017. I've lost the connection with my father. None of the islanders I know cannot reply me. Now I'm going back to Birdwish to help my father and find out what the hell happened with the island. Okay. You're going to go alone. I just finished talking about .mp3. Okay. Hmm. Um. Okay, okay. Okay. Yeah, 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 yeah. Where are we going? Oh. Why? I know it's raining, but everything looks too humid. Oh. Oh. The cinematic. Eh. I almost don't remember the island. It's been a while. Almost ten years past since I left it behind. I can't contact with my dad, so. What? I must find our house and try to get lost. I thought I had to go down like Donkey Kong. Shift. Crouch. Ah. Right mouse is to zoom. Tab. Para segmentar. Osea. Esto. Esto. Y se buggeo el cosa. Y se ve bien. Jeje. Ah. F to interactuar con objetos. Así que F para cerrar. M para abrir el mapa. Me dice que... Tú estás aquí. Oh. Caramba. Es enorme. Follow the road. Find the house. Y ya. Ya. No parece como si estuviera... Viniendo una dormenda. No. Termina aquí la calle. Es como que entra en una selva. Y termina la calle ahí. No. 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 Querer. Querer. Y no. No. ¿Me va a hacer caminar todo esto? ¿What? ¿Eso no había caído hace un rato? ¿Acaso me quiso...? ¿What? No estoy loco, ¿no? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso se despegue? ¿Acaso? ¿Acaso se despegue? ¿Tengo que ver esas casas? ¿Las parecen abandonadas, pero... Probablemente debiera haber alguien. ¿Acaso? ¿Acaso se despegue? ¿Acaso se despegue? y dale con los relámpagos eh explore the glitch aca desde aca ok aca explora quien deja la puerta abierta en esta casa solamente hay una nota junio 2020, 2017 today today we have lost all the cattle only chickens running around somebody steals all animals also six people disappear ehh something normal people disappear is something normal I see aca alguna otra nota que me diga la trama del juego las puertas abiertas ah find the house ok ok un gallito no se acabo de llegar ah olia wolf super que graciosa casa dios mio esta es nuestra casa familia creo que creo que debería mirar eh un momento soy yo soy yo el techo esta mal puesto estar un rato mañana trabajo no te preocupes gracias por pasarte de todas formas no no en serio el techo esta mal puesto what ahora se oscurecido no se ve nada pero bueno no veo una linterna no veo nada no veo nada no veo nada no veo nada hay un gráfico que me diga un 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 mouse ehh no explore the house ok vamos a explorar la oscuridad que no veo nada a pesar de que esta lámpara está en el medio de todo y no alumbran un carajo mmm muy bonita casa no se si estoy tocando la pared esto esta en la pared o es una puerta oh but today everything went wrong and most half of Icelanders at the Iceland have vanished I don't know what are we going to do now mmm problema del primer mundo hay una luz ahi ay ok porque esta esto aca creo que a alguien le le esta sonando la panza oh por la llave por la llave e naruto no 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 es la misma nota no 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 que clase de como porque se reprecieron jajajajajaja oh no es blood Más luces, y otra nota, ¿Qué? ¿Qué es eso? La única forma de salir es una volcura de ferro. La siguiente volcura fue... ¿Ferro? La primera vez que escucho esa palabra. La siguiente volcura fue a llegar seis días años, pero no. No podemos saber qué está pasando porque la islam perdieron su comunicación. It's communication. No, es una comunicación. Open. Bueno, ¿Qué clase de laptop es esta? ¿Eh? ¿Música? ¡Maldita sea! No hay nada más por acá. Además de esta luz, que no sé de dónde viene. ¿De dónde viene esta luz? Ah... No, la luz no funciona así. Bueno, breve. Sigamos al resto de sangre. Una mugbox con Windows. Ah... 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 Acá no hay nada. Hay demasiada sangre por acá. No creo que me convenga. Vamos a ir al piso de arriba. ¿Dónde está ese barril? ¡No estoy viendo nada! Esto es súper oscuro. Acabo de subir en un barril. De hecho, voy... Con la magia de la edición. Con edición me refiero a... Ehhh... 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 Un momento. Filtros... Ehhh... ¿Dónde está? Color Correction... Imagen... Creo que era... No. Color Correction. ¿Era, no? Sí. Ehhh... Esto. Pero lo voy a ver solamente en el stream. Kinda. Vível... Ofu... ¡Que horrible! Hoy hice uno así en el trabajo porque afirmo es posible. Que un... Un... Un, un Mac... Un Macbu con Windows, la verdad que... No lo veo muy... Muy... Muy difícil. Es un tren más gigante. Al menos ahora Ahí lo ven un poco mejor Yo sigo sin ver un carajo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Eh? Creo que estoy tocando Que hace de un pic Sofá Ok Tecnología de colchones Sofá, que no hace ruido reclinarse Si son musicales Bueno La sangre termina Igual me parece demasiado conveniente Dale otra vez con la música Everybody single man Who tried to leave the Iceland Has never returned Nobody knows where are they Or what happened to them Somebody hunting on us Ajá ¿Qué se supone que hay acá? Bueno, no importa Se me abrió el cazo Este No hay nada acá Creo que lo único que me queda es Ir abajo Ah, ¿qué es este efecto? Hay otro piso hacia arriba Libros No veo nada Estoy mirando el stream Para ver por dónde estoy caminando La verdad Ok Ok Efecto de agua Supongo Pero estamos bajo el techo Y hay Sangre en la pared Líquida Que parece que no cae ¿Por qué brilla demasiado Estas cosas? Me trape en algo No sé qué hay acá en el piso Ah, es una silla Uh, acá no veo nada Nada, nada, nada Eh I gather all my stuff I'm ready to get out of this place I wish you I wish to know how Hmm Caminando alrededor Y no tengo idea Para dónde ir Obviamente Acá está oscuro Pero con el stream Se ve como si fuera Una textura súper repetida En realidad no es sangre Es concreto Se ve súper mal A ver, para Salir acá de vuelta Como Parece un lugar tan conocido Pero estoy en el piso de arriba Se diseña niveles Ajá ¿Qué hace water acá? Pero esto Esto que se supone Que es un No sé qué se supone que es Es Dale otra vez con el MP3 Dale, gracias Si no fuera que está todo oscuro Este mapa se vería horrible In the night stand O sea El bar de la cama ¿Vamos a encontrar el cuarto de los padres? Por eso está Está todo oscuro Pues sí Obvio Y otra escalera Hacia arriba más ¿Qué más hay acá arriba? Ah, pero Ok Intentémoslo de vuelta Esta vez hacia la izquierda Y Ahí 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 Sigue cerrado No No hay nada acá De hecho ¿Qué carajo con el techo? Ok Ok Vamos Vamos a hacer Parkour por la escalera A ver ¿Puedo? Ahí está Gracias Ey 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 Me voy a centrar en esto acá Que no entre Que está muy oscuro Sigue estando super oscuro No veo nada ¿Eh? ¿Qué se me ve todo? Eh Galo Trae con la música Bueno Aquí no hay nada Perdido Completo Tiempo Ahora me dice Que se tiraron las cosas Acá arriba ¿No? Está cerrado Tal vez Se quedó la sangre Termina acá Termina acá Mmm A ver Voy a hacer un Un googleado Rapidito Que es Nightstand Ay Dios Si es por eso Hay que revisar Todos los muebles No Déjame de joder Está muy oscuro Como para yo navegar En algo así Listo Juego de mierda Vamos a tropezar Más La puerta pasa Creo que no Por acá no anduve ¿Qué está pasando? ¿Me está dando un paro cardíaco? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No entiendo Claro Claro... Nosferatu A ver no No veo ni nada Me incomodo un montón Porque no vamos carajón Esto no estaba acá Un pereje perturba Esa llave no estaba allá Dejame de joder ¿Va a pasar algo por la puerta? Ah no, 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 era en la cansancierta Ok Ah, el water en eso, si ¿Qué? 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 ¿Qué carajo está pasando? No Estoy afuera de la casa You don't need to pass the main story as quickly as possible The isal was a big island filled with history of the Ay Dios mio Full island de que? There is something not right I haven't met any people at all And these creatures I have seen at night The only place I can find any help is the birdwood lighthouse And it's located not far from my boat I need to gather quickly I love the voice of him because he is very Shadow of the Hedgehog I'm going to take this Perfect Perfect If not, I'm going to leave everyone I need to find a boat Where am I? Who am I? Where am I? Where am I? Or at least I think I'm going to be waiting Where am I? Where am I? I have to go straight I think I have to go I think I have to talk to you But I have to listen And I think I have been leaving No hay cosas ahí adentro ¿Puedo meterme ¿Invisible? Hey, querías que yo explorara, ¿no? Al menos déjame buggearme ¿De voz de Batman? Bueno, sí también Pero me suena más Shadow Faker Sí, Nathan ¿Por qué aprieto un botón y se me abre el HUD de Steam? Bueno Ah, LOL Mirá como salto Salto como si tuviera un arma A lo mejor puedo conseguir ¿Un arma? No sé, no, he jugado dos anime Eso me mento, caso Ah, ah ¿A dónde les pone? Ah, ok Ah, ok Acá me Con delicades Ahí está Vamos a salir del map Y cambiar de juego Supongo Mucho espacio para explorar Eso sí es cierto Bueno, le tengo que dar crédito porque este mapa nunca lo he visto Y, dudo que sea original Pero Eh Ahí está Ahí está la calle Eh Pero tengo que poner el trigger De esta No creo que me deje pasar desde acá Oh, sí Aquí está Me salteé una buena parte Ahora no sé dónde estoy Jajaja Pero imbécil Ah Ay, ay Uh, qué onda con los flejos What? ¿Peses? What? ¿Puedo nadar? No veo un carajo Pero sí ¿Puedo nadar? What the fuck? Bueno Y si me ahogo ¿Qué pasa? No veo un carajo Acá adentro Algo me dice que tampoco debería estar acá Ah, miércoles Raytracing Sí Sí Está matando mi GPU ¿Eh? Terrible Raytracing Y ahí Natando en el bordecito Sí Ok Realmente es grande el mapa ¿Qué? ¿Qué es aquello que está allá? Me quedan mucho tiempo explorando en este juego Aunque no haya nada más ¿Puedo agacharme y pasar por acá? No Ahí está Uy Parece que no hay nada más Solamente unos edificios malhechos ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Era una nave? ¿Qué? Yo entendí que Una casita ¿La estoy pasando? ¿La estoy dando toda la vuelta? No, no ¡Uy! Me alegra que pueda nadar la verdad Porque si no No podría explorar por este lado Qué horrible Las rocas Dios mío A ver Casita No hay nada No hay nada acá para ver Ah, adentro hay pasto Jejejeje Encontré una calle Sí Juego demas... El mapa es muy demasiado Grande Demasiado grande ¿Dónde al pedo? ¿Para qué? Voy a tener que verme una reseña de esta cosa Un... 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 Un calle... Un calle... Uh... Veredas Que llevan ¿Hacia dónde? The fuck Me vendría bien un auto Para explorar esto La verdad Creo que ahora que lo que estoy pensando realmente es un asset Porque dudo mucho que este dep Haga todo este mapa así Por su cuenta Enorme Algunas calles que llevan a lugares medio medio raros Pero... Amueblado Una casa amueblada No puedo entrar Segundo piso Bueno ¿Dónde está el final del mapa? ¿Aquí? Uff Perdón por la luz By the way A ver No creo Que haya algo más Más allá O una de dos O el mapa se repite O me caigo en el vacío Que es lo más probable Que me caiga en el vacío O me como un tiburón Andas a ver Bueno Rotando en el aire Ah, que juego de mierda Ya Save Para después seguirme Cosas Que linda Eso fue Let's Mortis Supongo Ahora Verge Lost Chapter Creo que esto Creo que es otro juego De GD Nomad Así que es un juego En... Como es Stone Game Guru Ajá Game Guru Bien Perfecto Fenomenal Ay, ay, ay Amo Este engine No hay nada Bueno en el Mientras cargan Porque va a ser Una carga Bastante larga No sé No, no, matecito Versión 6 9 6 Ah 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 GD Nomad Es un imbécil Pero bueno No 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 Vamos a ver Hasta que cargue Mhmm 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 ¿Por qué? ¿Por qué me hago aún el mate? Mhmm Mhmm ¿Qué es Verge? Verge 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 Es cuando A simple Trip Can turn Into Chaos When Any moment Can end In death For all Sometimes Even a Small child Can be a Killer I was Put in A clinic For the Mentally Ill Death Creek Rehabilitation Last Lasted Nine Years Before I was Un Un Ceremonic Release It's It's Been Ten Years Since Then And I Will Adjust At Well I Will Become A Normal Person Like Everyone Else One Day I Was Heading To My Cabin In The Mountains But During The Strip The Car Broke Down I Was Hoping A Passing Motorist Will Not Me But It Was Getting Dark And The Rain Showed No Things Of Letting Up I Need To Find Shelter It Wouldn't Be Safe To Stay In The Car All Night Ok Hay un montón De errores Gramaticales Pero No Importa Se Entendió Lost Chapter Es el único Chapter Como que Lost Chapter Oh Oh What Esto Es Gengiru Bueno Supongo Supongo Para Allá Ah Si Allá Hasta El Final Bueno No Está Tan Mal No Se No Se Ve Terrible Mente Aunque Eso Si Va 30 FPS Need To Find Another Way Ok Ok Corbito Típico Corbote Típico Ahí 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 está Wolf Ok Ok I hope There is not anyone there Pero si Uuuh que clase de salto tengo Bueno osea Tan mal no lo veo por el momento A no ser que empiecen a salir Bichos de la nada O un Sloading de 15 FPS Y otro loading Insensible Que va a demorar como Un minuto entero O no O no Madness Seminal Abandoned Building Ah Ok Esto es el hospital El hospital psiquiátrico Uuuh Ajá Jejejeje Jejeje Que? 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 ¿Por qué? Solamente miras adelante Ajá, ¿de dónde acabo de salir? What a scary place Me pregunto si ¿Por qué se laguea? No tiene sentido ¿Por qué se laguea? I need to make a choice Where to go ¿Cómo que make a choice? Otra en las mismas puertas Hay otra allí Exactamente igual que esta Y la otra es igual ¿Uno, dos o tres? Sí Uno, dos o tres Algo me dice que Esto es un final Y acá termina el juego Decisiones Ajá, ajá Y otro loading más Porque sí Este va a demorar Este va a demorar Y pasó una moto Frente de mi casa Todo bien ¿Qué día es? Yo te ando perdido ya en los días incluso Y este y este Maar primero te he quedé Sí, sí, sí No la he quedó Es fin de ver Mordido Elías que sí En la clínica que he estado en... ah, en la clínica que he estado en... por tantos años Acá es mirar que lo voy a hacer, casi es jueves Pero todo se quedó diferente Me parece que estuve de vuelta de nuevo ¿Qué? Acá sí, ya pasó a las 12 Es jueves Pero... Voy a aparecer otra vez en un... Supuesta clínica Terminó acá el juego Y silencio Nada, o sea... Mmm... 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 ¿Con diferente te referís a que es de Toto Oscuro? ¿Qué? Nada... ¿Qué? Luz... ... Quítate... ... Quítate... ... ... ... dios nada oh va 25 fps dios mio ese sonido ya lo he escuchado antes y 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 a y los No se ve nada acá Ah No tenía que poner para acá El door is locked from the key to unlock it La sangre es demasiado roja como para... Ahora la tengo que buscar por la key, no? Debes... Dios Oh dios, estos juegos casi traigan después Necesito buscar la llave ¿Dónde está la llave, querido? Mmm... ¿Aca? No Estoy seguro que está en el último, ya lejos Lejos ¿O no? No 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 Capaz que tengo que volver a abrir y cerrar las mismas cajas Uy como se cierra ¿Nada? Ok, estoy estancado en esta cosa aquí Uhhh, oh, what? Uhhh, we sent men to distract the subject, they were able to lend it to the tier level While we move to recover, all cameras and documents, they are of absolute importance to our presence No, 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 no No I don't care, I really don't care Let's see, White Mirror Why does it sound like that? GD Nomad Lab I don't care, another game with GD Nomad Está muy alto F1 para la información y M para el diario Espera un momentito, White Mirror White Mirror Noche 1 Oh Dios mío, qué letra horrible que acababa de elegir Find kings from the cellar, turn on the generator, get to the house At least I arrived, no one need to turn on the electricity and to get to the house The house is beautiful, I don't understand why it's thrown It's thrown Because it's thrown You have to find the keys, encend the generator and enter the gas Okay X To get to the house is necessary to turn on the generator which is in the cellar You will find keys from the generator behind the house at the fountain The house is sold, nobody will disturb you, Martin At the back At the back At the back Understand Otra vez con los cuerpeito punto mp3 to get to the pay forsalk g Ve Note mi qué era el techi souven en el minero y la sangre Ok. Tengo que buscar el generador ahora mismo. Pintura roja como siempre. Bueno. Curioso. No es un camino largo hasta llegar a la puerta de la casa. Que puerta se cerró? Ah no, se abrió esta puerta. Bueno, al menos este jueguito está medio modificado. Uh-huh. Ah. 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 Opcional. Sí, opcional. Lo hice sin querer. Ok, no. Oh no, es la hora del pico. The mirror is in the cellar, but the matter is that the door doesn't open. In one of these days, they have to bring the special device to demolish this door. It is necessary to warn workers to be accurate and not to destroy the house. Ok. I have a key. A key, a key, a key. Where is the key? I have seen the key. Oh. La hora del pico suena mal. La llave. Necesito la llave para esto. Que cumple esta pieza acá. Ah. Ah. Ok, ok, ok. Es la hora del pico. No. No. Estarán las llaves por acá. Maybe. No. No. En el reloj a parar algo, no? Ah. Soy imbécil. Estarán las llaves. Una enorme llave encima de un libro. Ahora sí. Que estos son los hermanos me heal. Que omu. Y mejor. Aquí, aqui, aquí, aquí. Noche 2, hora de despertar Pupi Si, es Pupi Yo formé un cuarto M M A ver Try to open the door to the cellar, find the knife, switch from the hatch To go down to the cellar ¿Cuchillo? ¿Dónde? El cellar está acá Pero necesito... ¿Cómo llego ahí? No puedo ni siquiera saltar, mi personaje es demasiado gordito como para... Claro, porque ahora empieza a rechinar todo, ¿no? No puedo ¿Dónde está aquí? Ya escuché ese sonido 20.000 veces, no me vas a sacar Una cama Bastante fea La verdad To go down it is necessa- Shut up Callate A ver To go down it is necessary to find the secret room It is possible to see everything in the person of the host Again the madness H to J, K to H, J to K Wait a minute, this sounds like the other DigiNomad game Con el mismo puzzle Pero como lo va a poner acá Eso es lo que yo me pregunto Tiene que ver Que es lo que yo me pregunto No, 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 no No, no, no No, no, no Think will not launch Very impressive Save glitch solution No, no, no Solution Como que es Solution Acá uno tradiando el juego por gemas What is wrong with this game Ah, acá está Ah, acá está No voy a checar el cosa Press J Ten K Twice Ten ¿Eso? Ok Supongo que es el de abajo, ¿no? Ajá No tengo vergüenza de usar un Wild Troop para estas porquerías El problema es que, ¿qué habría? No 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 Me faltaba poner un J Más Este es un loop terrible del juego Este H H J K To H J To K Si Es algo Ahí Pero Ah, ah Yo entendí, yo entendí Ok Este es el lugar secreto Entonces ¿Eh? ¿Me vas a seguir? ¿Hola? Ah A la distancia Ahora abrir Eso Allá Esto estaba grande Sí, no ¿Puedo abrir esto? ¿No? Es allá abajo Uff Confuso un poco las cosas Ahí ¿Esto acá? Sí, está abierto acá Y... Loaded He Jejeje J J J あ them j um uh hey una marea acá no existe nada acá bueno ya OK Noche 3 Estela Eso era opcional también No me estoy volviendo el pedo Otra vez Dios mío, que borracho que es Find the door in the vault Find free toolbots To go down in a vault Toolbots Toolbots ¿Esto? ¿Esto es un toolbots? Me parece una caja común y corriente We need, ah, ok I broke a door in the cave That nobody could go down All tools are hidden in the cellar The, the boxes are hidden in a Reliable place Now nobody would be able to go down A You know what? No, I don't think there are combat No creo que haya combat Oh, no, I do need that ¿Aquí estamos? a lo mejor me van a perseguir por algo En una leyenda, el owner de un mirror puede operar sus prisioneros I lived many years with his burden, but having broken a mirror, I doomed myself to death All monsters that were located in the mirror were released and years yearned my blood There is only one, I don't know where he is I don't know if there is a monster, the black beast What do you want to say? No, this is not going to happen I'm going to sit in this place, I won't move Ok Guay, what? I don't understand I don't like the murmur in my ears Do I have to record anything? Yes Because something will happen, I'm sure There is a monster there, I don't know why I don't know why Ok Ok, tranquilo Tome su juguito Me está haciendo mal la voz y está hablando tanto Ok, a usar los toolbots supongo No No sé en qué, pero Oh Ah, en esto acá Ahora Mira el bubble Ah Al menos, supongo que esto es el bubble Maybe Tiene un gatepad, supongo que es como una caja fuerte, no? Ah, sí Ah bueno Eh, qué clase de lugares es este? Por supuesto, o sea, ajá Cómo carajo entré acá? Esto es una caja fuerte definitivamente Dice Find exit In the caves It is easy to get lost Aparentemente Something now for leaves here Perhaps I will be able to find something A guardar todas las dudas En el 6 Me parece que tengo que encontrar una salida Y otro Otro puzzle que es H K K K H J La entrada de la caja es de la caja, no hay que salir. En la entrada de la caja, la puerta de la caja tiene que fallar. La única entrada es la caja si quieres salir. Es necesario ir a la central sistema de cajas. Pero hay un problema. Todas las cajas están en la parte de la caja donde vivan los monstruos. El problema es que dice H2K. La H tiene un asterisco. Supongo que es el primero. 1 H2K J A2H Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj No, no Voy a dejar un poquito por acá Mejor hay algo No? Estamos cerrados No? Uh-huh No estoy entendiendo nada Me encanta como no me estoy ahogando ¿Acaso puedo estar ahí abajo del agua cada rato? Press J and K It says J to K Next one and is Ah, si Ah, entonces No, 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 no Entonces H K K K K H J J J H K 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 J J J Y Ah, porque Bendita H K K Y por que Estaba más o menos cierto, sí HKKKK Pues sí es H HK KK H JJ El problema es que creo que no se repite Voy a hacer más o menos HKKKK Para volante, se me acordea HKK ¿Por qué se me...? ¿Por qué se me...? HKKKK HKKKK No, no, no ¿Por qué se me sale...? ¿Por qué siempre se me sale...? HH And then... JK together ¿Cómo que es JK together? JKK JKK HH Y JK together What? No, no, no No es JK acá al menos A ver... Another Crash en vez de Crash Pero bueno... ... Eh... ... ... ... ... ... en ver, just why help me no voy a no voy a descubrirlo haciendo el 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 walltruck este de este tipo acá ah para, 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 es un walltruck literal ah, ok h, k, j, j, k, h what? es que tiene más de un h, k, j, j, k, h h, k, j, j, k, a ay, me equivoqué h, k, j, j, k, h a la puta que lo parió entrar al mi error donde está ya yo pensé que era un walltruck pero un walltruck de de video no un walltruck de texto que eso sí me servía ah, 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 ah. ah, ahhh j, 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 mud ihr e im j, 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 eu destruí all splendlss de mirror but the many of monster wander in caves their c emple there cave becomes a real hell I hope that nobody will find this place Voy a guardarlo por la duda porque estoy seguro que voy a tener que volver a nadar Ya que va a pasar ¿O no? Bueno Y si doy la vuelta y nado Bueno Al final funcionó ¿O un pasillo largo? Ah ¿Señor? Ah, ahí salió Ok, ahora sí, ahora sí ¿Me sigue? Corre del monstruo, cuidado Se ven los ojitos pero no me está siguiendo más A ver ¿Dónde se supone que está el espejo? Porque estamos... Hola Mucho gusto Bueno Ah, ok ¿Esto es un tren ahora? Momento Bueno Dice que lo haga como lo dice en la pared Ok I managed to get out I don't think that someone else will be able to find this place and find What? And I doubt that we'll be able to go down in a vault And an exit case fell off Fall off I know only one In a pursuit of treasure I nearly went mad But it corrupts the men's people Forced to kill and people about We will regret any artifacts doesn't cause such victims And a treasure will be able to return to your life and proceed of wealth There is no sense to people about that mirror I don't think that someone will believe me I need to hope that all monsters will die during a collapse White mirror Que basura Que basura Que basura Que basura Me vas a hacer un screamer en la cara Sub y continue ¿Seriously? Basura You are a basura Basura You hear me? Basura Dark idiot Y creo que es de él también Maldita sea Vamos a aprovechar y sacarme todos los juegos de GD Nomad Ah no, este es Si, si, es de GD Nomad también YGN 10 de 10 The Game of the Year Oh no, este menú lo he visto antes En Autun algo Ok We accidentally found ancient records during excavations The records say about the great lord that has been cursed by the gods And he buried on the dead island Who can think that there is a completely empty island that is not marked on the maps There is an entrance to ancient pyramid It must be buried Here is the lord of the dead Damn Dark Egypt Egypto of Corvo Oye Our guys built a not very big house near the island As soon as I sail I will need to meet With them and collectible for excavation And then I can't go down to the pyramid Ok Hmm La metieron a dead island en esto en un piso Jejeje Ese es un faro al menos Ah ¿Dónde mierda estoy? ¿En un barco? Para aquí ¿Dónde estoy? Ah ¿Esta es una casa? ¿En dónde? ¿Qué? ¡Pero tiene sentido! No parece ser un barco tampoco ¿Dónde están las personas? ¿Cómo? ¿Cómo que ¿Dónde están las personas? ¿Cómo? Today a few more guys sail to help construction Or that is simple to erect buildings on the island I am staying here for the main before the chief archaeologist is coming Guys like drinking Ah They work like devils And a few more They work like devils Now they drink like devils Herbesino de boca esponja Ha 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 Funny Plantas Tierras Acá No No tiene sentido With the tools I will not go there ¿Cómo que with the tools I will not go there? The door is locked ¿Deberá el vidrio? No sé Con algo Maybe Ah Hay una llave acá Puesta No Ok I need to collect tools to go down the pyramid Vidami de gemelos del agua No tiene sentido ¿Cómo long will this continue? One of the guys decided to try his luck and go down into the pyramid He raved about your treasures It's been a few hours But he did not return Now all together will go down and look for him Our conscience does not allow to leave him a drift I thought it would also be able to go down and look for the tools I need tools 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 Uh 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 2017 Uh 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 Sos laughs Mis tools, necesito mis tools ¿Dónde están mis tools? Ah, hay una llave Unos binoculares Que no los voy a usar nunca Es como escuchar a los adultos en el UPC Exactamente Y esto Ah, puedo rotar Bueno, entre paréntesis Ya tengo mis tools Ya puedo ir con mis tools No me falta un tool Ah, ah ok Put A la pirámide debajo del agua supongo The entrance was collapsed when we went down the ruins Ruins Another pass will be found Otherwise I will be dead to Anotsia Anotsia? What is Anotsia? What the hell is Anotsia? Let's see Move When you load I don't want to hold I don't know Hmm? Hmm? Ahhhhh Ehm ¿Juego? No te me crashaste en la gara, ¿no? Porque si te juro que me crashaste, no te voy a volver a jugar. ¿Hola? No te voy a tocar ni con un palito, ¿vale? Vamos a pasar. House of Caravan. Y... murió. No, vamos a descubrir que es ansia. Yo supongo que decía algo de sofocar, pero no es la palabra. Video. 900. Un poco de Bright. Full Screen, Anti-Landing y esas cosas. El Vsync a veces se activa así. Oh, tiene español. ¿Ah? Lo mejor... ¿Lo entiendo? No, 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 no. ¿Lo entiendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oh, Lester, parece que la maldad está chasing a ti. Primero la noticia sobre la casa de la pobreza de Boston, y ahora esto. Espera, me recuerdo algo. ¡Evoquines! ¡No, espera! ¡Vámonos! ¿Dónde me llevaste? ¡Ay, no! ¡Los raptaron! ¡Ah, te huelo rápido! Ok. Espera. JK, L, Mn, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, X, A Cojer. ¡Oh! Physics. Pero... Tengo que mover un poco el mouse para tirar esto Bueno ya no importa Y murió, es un chiste muy fácil, si lo sé La optimización no es muy buena que digamos tampoco Salí y sí ya Tocando todo esto pero no sé ¿Qué me sirve? Encender velas con cerillas de que no tengo cerillas Libro ¿Puedo agarrar una vela al menos? ¿Qué se suponía que era eso? Botella de ti Ok Además de secuestrado, todo envenenado Abrir No sé, debe haber algo acá Ahí Nada Nada Absolutamente nada Un peluche ¿Lo quemo? ¿Puedo quemarlo? No Un documento Va, documento es un examen de algo De menos Es una Aquí Qué malo la chimenea Sí, tenés razón Es que entra ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué acabo de pasar? Ah, lo puedo meter aquí Y... Y no va Necesito algo Necesito algo Necesito algo Necesito algo Pero no ayuda Ay, 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 ay La silla Ah, hay un cajón acá Me había fijado Luz Ya puedo ver Ya puedo ver Que debería poder abrirla No me digas que tengo que arrastrarlo Clic derecho Medio Contener y tab No Un momento Controles Configuración de controles Echarse espacio Interna Interactuar con mouse Clic izquierdo Sí Rotar Lanzar Soltar Inventario Usar inventario Right click No Habitación de Arthur Jr Llave para abrir la puerta De Arthur Jr No ¿Cómo que no? A no ser que tenga que triar algo Agarrar algún documento más ¿Qué más quieres juego? Denme sí Step by step To the Mario Ajá Para, para Library locked Ajá To use an item You must focus on target As shown in the picture Then right click Until the item You want to Ah, what? Ah Gracias por el Lato Bain Sí Ok Es más fácil De lo que yo creía Taco A matchbox I need something A matchbox Yo voy a hacer eso Siempre y cuando Haya que agarrarse Triller Como La ve Estamos rompiendo todo Yey I need something I need something Me encanta Me encanta Como estoy rompiendo todo Realmente Pero se Se rompen así Apenas los agarras Y se rompen Ya Agachar Lo voy a poner Delicadamente Ja, 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 ja Ah, sí Se rompió Las casas automáticas Del siglo XXI Digo Del siglo XIX Y ya Necesito 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 Uy, uy Otro Gaña Si algo Bordenal me enseñó Es que me fijen Todos los band Siempre puedo ver algo Necesito 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 Una batería Necesito Necesito Una batería ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué era que decía? Un tronco ¿Qué es un tronco acá? Los baños son importantes Sí ¿Quién sabe si puedes encontrar munición para tu arma? En un baño En un baño ¿Quién me está rompiendo los platos? ¿Quién me está rompiendo los platos? Reduce your flesh ¿Qué? Ok No, nada, nada El poder está abierto ¿Puedo reventar esto? Bueno, caíndo Querido señor Caravan Como el doctor personal de los caravanes Hace muchos años Tengo una responsabilidad Para warnarte de la salud de tu familia Una apatía Una gradual Debería de la persona Ha sido mi usual Diagnosis Para cualquier de los caravanes ¿Por qué la voz está como el...? Como sabes La toda la familia La familia está en la línea directa de descanso Robótico Siempre tuvo una variación muy temporaria Esta eficiencia Estoy completamente convencido Es un problema de colaboración En la salud de la familia Los caravanes también han sido encadenados Por ciertos... Ok Podemos ver Un gato ¿Viste un gato? ¿Dónde? Podemos ver Puedes ver parte de todas las fotografías que encontré previamente en la habitación y la cocina. El puzzle de EMT combina dos de las 6 letras con el número definido de cada letra. Necesito la fotografía. Necesito algo, todavía necesito, todavía necesito, necesito, necesito algo. Un error de convención. Este juego no es tan spooky. Ah, una foto. Una fotografía. No, una más. Ah. Do it yourself. Campanas de todas las... ok. Introducir combinación. Debo abrir hace un segundo. Qué feo brócoli, Dios mío. Un segundo. Querido Reginald. No hay un día aquí en Candlewood que no escuchamos una historia de la familia de Caravan. Otro momento. Necesito una foto nada más. Me sorprende que pueda abrir todo esto. Carne. ¿Dónde? Está encendido esto. ¡Wiii! Ah, no entra. ¡Oh! No hay un día. Ok. Eh. Eh... Tengo que descubrir eso de casualidad. Ah, espera, espera. Hay un cuchillo ahí. Oh. ¿En serio? ¿Y dónde está el otro... o la otra foto? Photograph. Photograph. ¿Está arriba? ¿Está arriba? No es de vidrio, pero me parece que no había ningún mueble así acá. No se sabe qué hago con el cuchillo. ¿Qué fue eso? Un teléfono. ¿Qué sé? ¿Puedes llamar? ¿Imbécil? Un teléfono. Un teléfono magnífico. Un teléfono magnífico. ¿Se envuelve el cristal acá? ¿No? Que hay muchas cosas inútiles En medio del camino Ok Grabar Si Ah Whatever Supongo que luego tendría que fijarme bien Quería algo un poco más GD Nomad no Fuera Fuera A Place Forbidden Y este es el último Realmente No, no quiero jugar a otro juego GD Nomad No 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 Este creo que es bueno Este está gratis al menos Uh Bueno Refresor Y ya Espera Definitely didn't fall asleep in this chair. Ah, ok. Muy bien para ti, supongo. No sé por qué estoy revisando todo esto. The handle turns, but I can open. Nice painting. Oh. Don't seem like a very fair fight. You will find the key on the front door. On one of the deaths in the study. Ok. Just a little tickle. Last I remember I was sitting at home, reading a letter, but it's a stranger thing, now I can't remember what it was about. Also, I don't remember putting anything in my pocket, but I felt something. This is the telephone. Hello. Welcome to the Library of a Rubber Rose. We're glad that you've decided to visit our humble institution. Hopefully, you'll find what it is you're looking for. Please be informed that the library is closing. Since most of our staff are currently away, please lock the door on the way out. We hope you've enjoyed your visit. Okay. 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 I have an inventory. No? In fact, I would like to know if it's an inventory or not. Ah. Notebook, flashlight, clutch. Nothing more. Okay. Welcome, message. Thanks for visiting the library of old boros. Thanks. 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 Thanks for coming. You can go now. Okay. Un Nokia. Pues, si. De los ladrillos. La circular symbol. El nombre de los nombres de Wallowind y Stale, la representación del ciclo de la muerte y la muerte. Ok. ¡Mierda! Almost all of the words are crossed out. And the pages are stuck together. I can not vent this any further. Peace to be you friend. We are glad you have decided to join us. Despite this name, the library is open to people of all sorts of different faiths. With our vast tracts of religions, knowledge, modern or otherwise, we are suddenly, you will find the peace you seek. We know you were traveling far to arrive here, so please do a rest. Keep an open mind, read through your heart content and we'll be sure you are well provided for. Un arma letal ya no necesita pistolas o cosas así que es un Nokia. Pues sí. Realmente un arma letal. Ok. Um. I just came from here, didn't I? Hello. We'd like to inform you that the library is now closed. Note that it is unlawful to remain on the premises after closing. This is your one, and only, warning. The library is now closed. Screwdriver. I guess. We're trapped in the library. I think. It's not quite a bit. I think. What the? What the? What? Unlock it, but it gives a little when I push it on it. I need some way to remove the padlock. Ok, eso es super diferente y falta esta parte de acá. Hay algo más por aquí. No, el computador en la silla, ahora recién me fijé. Papers, equal parts, smooch it and illegible. Tática. On delivery, burial in my preference, a student came into my office on the spring afternoon with a stack of papers in her arms. The Minister of Doom, Act of Free, smooch. Y papeles. Forbidden Knowledge? What? Tengo de agarrar. Scribbles, there is not a real word in this page. The note is largely obscured by blood. You can make out only a handful of words. In one of those books fell apart in my hands, there were these arcane scribbles fields. After I threw it away, still not quite right, like something watching. And it says private. I have to look at a book that I have to hold. Maybe? Ay, necesito un código ¿Qué habrá acá adentro? ¿Qué habrá acá adentro? ¿Qué habrá acá adentro? A few tools in this room, in case the path ahead isn't what I hope it is. If they are not here anymore, then good news. The path ahead, at least immediately, is probably safe. Zero chance of any hostile entities. If they are still here, top, two, dot. How much is it that tough? Well, I hope they are useful to you. Two you. Dos, two, what? They're going to need all help you can get. Let's see. Let's see. I'm terrible at reading English. no hay nada aquí creo además de subirme un poco a la estantería la misma caja de antes todavía es una buena pintura algo sobre estas plantas se siente muy fuerte esta pobre, eso te refieres Oh, ¿qué carajo? He de encontrar sangre en uno de estos He de encontrar sangre en uno de estos Bueno ¿Cuál troc? Era como un carrito lo del cajón Era como un muñeco de De niño Ajá Hay que hacer con piece of forbidden knowledge Ah, para de abrir esto acá Ok, ese era el script driver Open the box counter Ah, espérame un momentito Esa hoja decía algo entonces Estoy volviendo para atrás ¿Cómo que el código es 4102? Ok Ok No voy a descienda Love pick We've given you chances Ample warning You proceed We frack Continue on your current path And they will find nothing left of your head We swear it For the last and final time Go back from whence you came Ok Find another tiny book In front of the windows Ah Leave the room Ok What again I thought I was just went outside Parece que no Is it on the second flashlight? Nothing with that Something about this room Is even worse Than the last ones Before there might have been An odd feeling in the air A certain intracable scent But it at least But it At least felt like Somewhere people had been Here Something definitely wrong I can hear something deeper In this room Very perceptible Crying out in pain Here goes nothing Bit I thought it was an orange But it was not a soft Hmm Um Ok A camera Ever get this feeling You've been watched Muchas veces There is no way In the same library I was in Early Right This room Is massive I 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 Macto 2, escena 3 Supongo que esto God Comfort and Missionary will be spending a lot of time together Magia Obtenado Sigue tirando Que me tiró Otro papel Si yo no puedo apelar a ese cielo lo rondo Ok, si yo no puedo apelar ese cielo lo rondo Debe Si... Que que.... Ah... 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 No... Cameras... Hmm... ...of the failures... The world has its thoughts who passed a liberium bleak test and granted knowledge beyond the king of any other. But you, you want to know about those who failed. Each fate is as miserable as the next but very well. Some few are allowed to return their sentence but lose all mobility. Their spirits are torn from their bodies with the latter being cast away. The Librarian takes the spirits and compress them. That's right. Those stones you'll be seen leaning in this place. Those books you'll be noted. Many of them were ones like you. Poor fools lost and fallen in place. Okay... And there are their husks, shambling bodies that move without detection through deliberately infinite holes, searching for heads that have long since been taken from them. Are their souls still here? Locked away in some dark forgotten keep? Potentially. But they will be searched fruitlessly and forever. These fates are equally terrible forever trapped in a place. Forever coursing to wander. But there isn't one worse than both. Especially point and failures. Those that attract the Librarian knowledge but they fail in the end. And are given specially pointing and punishment. Some say that in the Librarian deepest depths, the walls shudder and shape and pulsate with life that should have been died a long time ago. And some say that these walls are not formative to promise a few who could not prove themselves. In turn, I need ignorance from this place in death or otherwise perhaps, perhaps not. But I've certainly never seen it. What is this place? Hmm. Ah, goddammit, what the hell is going on? Why am I back here? Hmm. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? No, no. Es muy fácil. Me hizo esta habitación y no iba nada más. Fue una mirada de él, hombre que estaba en alguien que había hablado en mi oído. Estaba vestido a las col植as así que no podía ver nada más de su futuro. La forma de su cabeza era inhumana. ¿Pueda decirlo? I can't stop capitalizing his name, is he cosmetic, or did he do something to me, now I won't be able to stay here forever, now he's waiting for me, just a little beyond the door on the other side of this room, look like I've got a date with his crevice, anything preferable to what I think he's got in mind for me, if you're reading this, you should probably join me down here, wherever ahead won't be pretty, be, okay, I can do something here, since I'm here, it's the last room, well, in the last room, before interacting with the safe, find a secret passage to the trapdoor, ah, again in safe, ah, 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 the fuck? Um, follow the linear passage in a room with windows, find another tiny book, approach of course, since they have lost their own space, which is Slash altman, snake art,ure find globe... this is that... mhmm... ok 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 ¿Qué es eso? Ok Espera un momentito ¿Puedo volver? Había una cosita que no hice Es que no veo bien que es ¿Una lápida o qué onda? No entiendo Es interactuar nada más No tiene mucho Snake, Car, Beer, Fire Clock ¿Cuándo la adolescencia se encontró Y reserva la silencio de solitud Y más y más frecuentemente Ah, ok Bueno, bueno Me faltan más cositas Espera eso nomás Ah, acá hay una Ya, creo que ya está Nick, car Fear, fire, cloak Fire, cloak Fire, cloak Fire, cloak The safe contains a lump of blackened flesh Carne negra It's hard to even be surprised anymore You peaked our curiosity We read your book Discovered that for a mortal You're rather unique In the same way that a human might consider a primate You almost remind us of ourselves No, of course No, of course We'd never stooped to your level Chris, maybe it'd be safer not to move at all But I'll show my movie Dark comes crushing down It swallows you whole Swallows you whole Oh god The lights go dim One by one I'm gonna leave Time to go No No I'm going to leave No No ¡Suscríbete! ¿Puedes encontrar tu camino? ¡Suscríbete! Estoy haciendo el final malo, supongo que tendría que agarrar todo Todos los... Los knowledge ¡Suscríbete! 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 Ok ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos!! Oh! ¡Tengan and family back! When I enter it time to get the hell out of here Mmm No creo que sea tan fácil I need to find the right key Fuck What? Oh, good You're finally here Settler kept the suspense going Stay right there We shall be with you shortly And once we're there we'll turn your form into something more palatable More arms, we think More legs The eyes are done Stay right there Well What? What kind of port was that? Eh No, I didn't have to shoot me then I want to fall into something No Solid though No 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 Ok Tengo que buscar algo entonces Que vaya ahí Un momento Pozle área There are three rooms with puzzles in this area You can assist them by falling off the map Through different holes The other doesn't matter There's no need to follow this section step by step Fall off the map through this hole Find the brass key Tuck in one of the columns Ok Taller en lugares específicos Ah Mira vos Ah, esta acá está Agarrar The brass key Ok Open the door To interact with the check Board Open another door Pick up the card holder Car holder Car holder Hay unos ojos ahí Había unos tentáculos ahí Y el teléfono Si este lugar fuera de la mina, no sería pura Parece pura, pero hay cracks y memorias de otros misdeeds de los malos No sé cómo descubre los números de este, pero 8, 4, 3, 1 You little shit like you had done enough already Now I'm trapped here, damn to repeat this shit Like I cut the damn tape recorder If you had an ounce Of remorse, you dashed You brain soul dr segur their néus Landeswall Él nunca estaba muy bien en formar conexiones con la gente en ese momento. No era una mujer que viajaba en su vida, spent una noche y media con él y reconocerlo por lo que él era, un malvado, malvado, un malvado, un malvado, un malvado, un malvado, un malvado, un malvado. Naturalmente, él habló más de las briefas que él intentó, spent días y días hablando cada segundo juntos, pensando sobre lo que él podría haber hecho diferente. No uno nunca pensaba que él debería haber conocido en el primer lugar que no había nada para él. Él no había conocido, no había conocido a él, sino que él no había conocido. Ah... Fale of the map through this hole. En medio de dos cosas, es el mismo pero con la misma pintura Esta? A ver Vamos allá The first Control la tableta acá Pick up all 5 tapes and interact with the safe Es 1,2,5, es bueno Vuelta el 5 Venga El cuarto del hentai No sé, no me gusta 1,2,5 pero I know more than others but I won't tell you He spent too much time alone thinking on the accelerator he's down for A terrible thing befell that woman he claimed to have loved, it consumed him Consuming his every waking moment whether or not he had been loved back The depression lost him, his job and his home, turning a sad wreck of a human being into a sadder, hollower thing, his focus, his obsession never strayed, she was gone from his life and As far as he was concerned that was all that mattered even when a family member took him in and sheltered him He had but ignored them so and wrapped with himself was here Hmm Oh Ok Okay I left the map through this hole Take the roller that's next to the Es muy específico esta cosa Interact con el teléfono sin disolver 3-2 Todo lo que está... No hay nada No puede asumir El Librarian ya conoce tu cuerpo, dentro y fuera. En el mundo digital, hay lugares, incluso en el mundo digital, donde las cosas no significan que los mordos se mueren. Se encuentra solo un vistazo de un lugar y fue suficiente. Los ojos del Librarian fueron por él. Desde ese punto, lo que sucedió fue destinado a suceder. Y, por lo tanto, nunca encontrará el conocimiento de su propia vida. Tal vez sea un lugar mejor. ¿Puedo agarrar algo de acá? Tengo que caer por ahí. Ok. No tengo mucho lugar en donde salir, de todas formas. Ponen los tres aspectos aquí. Ya ven. Ajá. Y... Me faltó algo. Ya. En primer lugar. En primer lugar. Interactúo con esto. Tengo que hacer los puzzles de vuelta, es lo que yo me pregunto. Ah. Puta madre. Pero no tengo lock. Como... A no ser que... A no ser que... Mmm. Tengo que caerme como imbécil en todo lado. Tengo que caerme como imbécil en todo lado. Mi hombre. Este es el teléfono. Sí. Acá tengo que ir, entonces. Me faltó algo acá. Esto. No? No, 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 creo que era el otro Esto que está entre medio de los árboles Digo de los Aca ¿Cómo ves esto? Estoy probando agujeros en parte Sí Ahí está Creo que era eso nada más, el gabinete necesitaba Ahí está Yo sabía que podías venir muy bien, lo hablo de hablar Pero él estaba terrible con sus palabras de hablar, no era tan solo una cosa de la risa a su expensión, era solo una curiosidad, una cosa extraña, un poco incómodo, pero otra vez no sabía. Era una excepción a esta asistencia lenta. As he aged, he found himself in the position of archivist, surrounded only by dust, dead things, dead words. Hope he had grown used to the solitude, he hated it without a burning, white passion. Thus, when a graduate student about his age came to plant the dry and dead things, he forced himself to strike up conversation with her, to his delight, she returned his word and for the first time in ages, he felt his hair beat, had lit faster. Now I have to go up the stairs, no? But no, tutorial, tell me, leave it to the door, ok. The game features two endings which are mutually exclusive, so back up your save files, to avoid a full second playthrough, for the fifth ending, and to the door on the left for the second ending. Ok, me dice que copie esto por cada playthrough, tiene dos endings, ok. Pero, esto esta cerrado, no? Ah, tengo que declarar. Ehm. Bueno. Ehm. Un momento. AppData, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Él era suficiente para ser contentos. Roushi rebukó sus avances. Roushi sugestió a los dos de ellos. Nunca había visto la otra vez. Era, por supuesto, no suficiente para él. Él llegaba a día y a día, cuando se llamaba a la puerta, él continuaba a bailar. Cuando se llamaba a la policía, él todavía encontró formas de ver el avión. Hasta una noche, que es cuando, él se ve una forma de un hombre que entró a la barra. Aunque él solo podía hacer la silueta, él no podía decir que él era un hombre. Y eso fue suficiente para llevárselo a la rabia. Los autoridades llegaron muy tarde a la escena para salvar a alguien. Cuando el fuego estaba contaminado, la víctima murió de una inhalación de fuego. De alguna manera, no habían sido capaz de abrir la puerta de la frente. El motor, manteniendo la chame, no estaba más en la escena de un crimen, por supuesto. ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego! Cuando me mette, opened my eyes, I found myself on an empty road in a desolate place. There was feint, ephemeral equality to everything I didn't fill me with confidence. In the back of my head, I feel a throat burn, like a phallion ember from the neck of the cigarette. Was I free, or was I still trapped within the Librarian past Spencer? And how could I tell, even if I arrived home and everything was as it had been? How could I know if the Librarian's voice wouldn't be just one other side of every door, of every window, forever? I guess it doesn't matter anyway. At the end of everything, I never found what I've come to the Librarian to again. Too game, for the rest of my life, I think. I found myself wondering just what I was that I missed. Perhaps the failure was blessing, empty as I find myself left. Perhaps there was something even worse waiting for me, if it'll only look a little deeper. But I doubt it. I doubt it. Why I doubt it? If it's not as easy as I did save myself. When I came back, I turned my mind around the library. I'm bored of my head. Let me make an exit. So I take this. esto y lo copio, me como una papita, me tomo una papita y me la como, si, 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 mi placer todo, si, seguro no, me guardo super mal, me guardo un poco mas adelante pero, bueno, whatever, voy a buscarlo por internet a lo mejor lo encuentro a place forbidden, a place, a place forbidden, a ver, youtube, a place, a place forbidden endings dice que son dos finales igual pero, no quiero, no quiero buscar uno con gameplay, veo un, veo solamente con gameplays, a ver ya, no, no quiero con, 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 con comentario de fondo no lo voy a encontrar así nada me salió un, me salió otra cosa y dice forbidden siren un juego, forbidden siren uh, un juego de 1006, oh, interesante bueno, whatever ahora que voy a terminar el stream, supongo, hasta que no lo encuentre el final sin, 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 sin cuit up comentario jije no, no no, no lo encuentro, lo encuentro solamente con comentarios eh, eh, eh encontré un tipo que dice playthrough no sé mmm Bueno, no importa Ah, no, 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 no hace la segunda, bueno, ya, 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 whatever Ah, no importa Bueno, hice mi stream de hoy Gracias por acompañarme y esas cositas Bye, bye